¿Qué es el curso de los primeros 20? y tienen a cargo la copa de leche de los colegios, los que trabajan en los merenderos y mucha gente por supuesto que trabaja en la noche en el área gastronómica que también es la idea ponernos en valor para que todos puedan tener una mejor posibilidad de trabajo. Y aparte claramente no solamente llegan a los capitalinos, llegan a toda la provincia. La realidad es que sí porque la dirección de comercio de la Municipalidad de la Capital es la única que tiene aparte de provincia por supuesto, salud pública provincial, el área de bromatología contamos con dos ingenieras que son las que llevan a cargo estos cursos virtuales y también las que dieron el curso presencial. ¿Se va a ir repitiendo en cuanto a la posibilidad de la gente? Sí, sí. Nos ha pedido la señora Intendente que salgamos del área capitalina, este fue en el Teatro Municipal y ahora nos vamos a ir un poco a los alrededores. El próximo curso que tenemos más o menos la fecha para fines de este mes o la primera semana de agosto se va a dar en Desamparados. Nos vamos a acercar a una unión vecinal y también vamos a hacer convocatoria y seguramente van a venir también de otros departamentos porque, como le digo, esto atrae y es muy importante porque es una herramienta de trabajo. ¿Todas las edades? Todas las edades. Todas las edades. Hemos tenido hasta una señora de 80 años que estaba a cargo de un merendero y que la verdad la señora lo explicó y se lo explicó la Intendente en esa oportunidad. No tenía otra manera de acceder al curso y ella está a cargo de un merendero de hace muchísimos años. Así que esa es la satisfacción de haber llevado adelante este curso presencial. ¡Gracias!